El economista de cabecera Julián Denaro Buen día Julián ¿Cómo están compañeros? Buenos días para todos Bueno A mí me parece que es importante Como hacemos siempre Unir Distintos momentos de la historia Para en realidad demostrar que No es que en la historia hay tantos cortes Sino que más bien hay continuidades Y justamente por eso Es la necesidad De reforzar La disputa En favor de los pueblos Y en contra del poder Concentrado Ahí trato de Trato de acercarme un poquito más Se escucha bien Bueno, entonces Bueno, perfecto Entonces La semana pasada Este Se cumplió Aniversario ¿No? El 24 de febrero De cuando Perón ganó las elecciones En el 46 Y el 24 de febrero de 1947 Se proclaman los derechos del trabajador Y esto en realidad Tiene una importancia mayúscula En cuanto al presente y futuro Porque Miren Vamos a intentar Resmirlo Para no aburrir tanto Porque En este momento Incluso se está escuchando Que bueno Que Argentina viene De dos años seguidos de crecimiento Se confirmó que El año pasado En 2022 Argentina creció Más del 5% Lo cual es un número Es un número Bastante Bastante bueno Bastante favorable Recording in progress Que ha habido Y que ha habido Récord de De intenciones Con lo cual Uno podría decir Y bueno Pero Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Es como si Viene El dueño De una empresa Si Todos sus empleados Con sándwiches de jamón y queso Una sola feta De jamón Y una de queso Con suerte Que tengan ambas Todos los sándwichitos Y les agradece A los empleados Che La verdad que tuvimos Un año récord de ganancias Y levanta la mano Uno de los De los muchachos Y muchachas Y dice Sí Pero la verdad que En este último año Ninguno de nosotros Cambió el auto Ninguno de nosotros Comió En todo el año Más de cuatro veces asado Y todos nosotros Estamos Con una Al menos mínima deuda Con el banco Entonces Ese ejemplo Remite A cuestión de A esta cuestión de Bueno, pero ¿Quién maneja entonces La riqueza de este país? ¿La manejamos los trabajadores? ¿Los que producimos la riqueza? O unos poquitos ¿No es cierto? Bueno Eso del presente y del futuro Fíjense Que en honor Al adversario Que acabo de citar Tiene que ver Con romper con eso ¿No? Porque cuando Perón Había iniciado Su Su recorrido Personal Destacándose En el ejército Y empezando A dar A dar clases Como profesor De historia universal En las escuelas Del ejército Argentino También Clases De estrategia militar Y de inteligencia Y ahí es enviado A Italia Como agregado Militar argentino Además con el objetivo De ser observador De lo que ocurría en la guerra Luego Perón diría Me enviaron Para que estudie Cómo evitar Que nos hagan pagar La segunda guerra Como nos hicieron pagar La primera Incluso ha tomado cursos Allá en Italia Y en España Bueno Cuando Cuando regresa Perón A principios De la década del 40 Estamos Iniciando Una década Después De lo que se llamó La década infame ¿No? Del poder Justamente Ponía Presidentes Que sean funcionales A los intereses De unos pocos En aquel momento Como Muchas veces decimos Los trabajadores Al único que tenían derecho Era Morirse De hambre Y eso había que cambiarlo Eso había que romperlo Bueno Se Se da Una Este Un golpe Para evitar Que pongan A Patrón Costas Que es el que Iba a poner Estados Unidos Como Para continuar La década infame Y le ofrecen A Perón Y le ofrecen a Perón Pero Patrón Costa Conocía esta frase Que dice Yo lo que nunca Le voy a perdonar A Perón Fíjense La cuestión cultural También Lo que nunca Le voy a perdonar A Perón Es que El negrito El obrero Antes Se sometía A lo que nosotros Le decíamos Y ahora No solo que viene A pedir un aumento Sino que lo discute Y te mira a los ojos ¿No? Bueno Lo que Cuando se produce El golpe De 1943 Entonces Le ofrecen a Perón La presidencia Y dice No, no, no Eso tiene que ser Con elecciones Él lo que pide Es la dirección Del departamento De trabajo De la nación Que luego Lo convierte En secretaría Y ahí comienza A organizarse Y a organizar A los dirigentes Obreros E incluso Cuerpo a cuerpo Con todos los trabajadores Algo que ustedes Estaban hablando ¿Cómo puede ser Que Cristiano No tome tantos cafés? ¿No? Bueno Ahí está el modelo ¿No? Es tomar café Con la gente Que tenés que organizar Bueno Cuando Cuando comienza A tener Éxito Su 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 accionar Bueno Estados Unidos Y el poder Concentrado Lo Lo quieren Lo quieren limitar Lo quieren Anular Y entonces Lo meten preso Claro Había hecho tanto Perón Que ahí es cuando Se produce La movilización Del 17 de octubre Lo estoy diciendo Muy brevemente Pero para Para que se entienda De qué estamos hablando Cuando se produce El 17 de octubre De 1945 Una movilización De las más De las más importantes De la historia De la humanidad Con la proclama Queremos a Perón Y bueno Ahí es cuando Farrell Quien era el presidente Le dice Bueno ¿Qué tenemos que hacer? Perón le contesta Y Convoca en elecciones ¿Qué están esperando? ¿No es cierto? Bueno El 24 de febrero De los 24 de febrero Gana Perón Y lo que viene Con ello Es la conquista Solo de A lo largo De los primeros años De los primeros meses De la independencia económica Pagando todas las deudas De la organización De los recursos totales De la nación Como la nacionalización Del Banco Central Y los depósitos bancarios Que permitió Que la plata La empecemos a majenejar Los argentinos Y no los bancos La nacionalización Del comercio exterior Para evitar que Unos pocos Se queden con toda la plata Y que eso Financie La industrialización El desarrollo Y la inclusión social Y la movilidad social ascendente El gran emblema Del peronismo Bueno ¿Por qué traje esto? Además de para hacer Un homenaje Siempre Siempre útil Porque El neoliberalismo Con lo que nos viene Ahora Es con La proclama De la Reforma Laboral Que significa Eliminar Todos los derechos Laborales Que consiguió El peronismo Que es una legislación Laboral de avanzada O como hemos dicho Tantas veces ¿No? Es decir O cuando uno va O conoce ¿No? Gente de otros países Recorriendo la Argentina Incluso Se encuentra con clases medias ¿No? Excepto Excepto Para lo que es Europa O Estados Unidos ¿No? Pero Cuando te encontrás Con gente Latinoamericana ¿Te encontrás Con clase media? No No existe la clase media Que viaje Pero si incluso A veces Uno tiene la suerte De viajar A algún país Latinoamericano Este Para complementar Y darse cuenta Que Argentina Es el país Más lindo del mundo Pero Este Pero también Para conocer Por ejemplo La playa de Brasil ¿No? Por decir cualquier cosa ¿No? Este No porque Ellos sean Cualquier cosa Perdón No Brasil Las playas de Brasil Son el paraíso ¿Cómo? Que las playas de Brasil Son el paraíso ¿No viste que Todas las películas Que se roban un banco Después aparecen En las escenas finales Tomando sol En la playa de Brasil Porque no tienen Extradición Con un montón de países Se van ahí Para que no los puedan sacar Como el que se robó El tren Inglés Que se refugió En Brasil Hasta que se decidió El entregarse Seguimos Julián Bueno Por eso Como O sea Muchas veces Nosotros decimos Como orgullo Latinoamericano ¿No? Así como Argentina Es el país Más lindo En las montañas Que tiene más de 5.000 kilómetros De montaña ¿No? Porque no tengamos Otras cosas Pero Somos el país Número uno En el mundo de montaña Que tenemos 5.200 kilómetros De la ruta 40 ¿No? 5.000 kilómetros De montaña Y bueno Y Brasil Tiene 5.000 kilómetros De playas ¿No? Algo Y playas paradisíacas Como decía Martín Así que Sí, obviamente Es el país Seguramente El número uno Del mundo de playas Bueno Pero cuando uno Se da cuenta Que las clases medias Ni siquiera Pueden viajar allá Se da cuenta Que en realidad La legislación Laboral peronista Fue de avanzada Porque consiguió En Argentina Algo que no existe En otros países La movilidad Social Ascendente Y bueno Y a esto A esto Vienen a romper Por eso Traía un poco Lo de antes Del 43 Lo de la década Infame ¿Qué fue lo que rompió Perón? Porque esto Es lo que Lo que ya vienen Abiertamente A romper Las promesas Del neoliberalismo Y una última Cosita también Para ir Relacionando Y pensando Que este desorden Este desorden Que están generando A través de Devaluaciones A través de inflación Porque no nos olvidemos Cuando pasa algo Y es porque Algunos se benefician ¿No? Esto Siempre hay que tenerlo presente Cada vez que sube el dólar Se enriquecen Los que tienen dólar Y Se empobrecen Los que no tienen dólar O sea Que siempre Que hay devaluaciones De inflación Se favorecen Ellos Los sectores Concentrados Entonces Este desorden Además Lo vienen a causar Para Si llegasen A ser gobierno Venir con los desastres Y con las destrucciones Justificadamente Como diciendo Y bueno Peor era Lo de antes Por eso Es importante Esta última cosa Por eso es importante Frente a este escenario Donde venimos De crecimiento Y venimos De superávit De exportaciones Replantear Bueno ¿Por qué el conjunto Del pueblo argentino No manejamos El total de la riqueza Que nosotros producimos? Y acá Es donde Con esto termino Ahí es donde Tenemos que volver a pensar En la nacionalización Del comercio exterior La nacionalización De los puertos Y en manejar Nosotros nuestra riqueza Julián Te hago una pregunta Hay una ley Del general Perón Y de Miranda Que no está derogada No se derogó nunca Por lo tanto Se podría poner En vigencia La de Agio Y especulación Que ningún Economista Le interesa Ni tratarlo Porque con eso Se soluciona Todo el problema Que tenemos En la Argentina Le faltan Los productos Avícolas Para hacerlo O no lo quieren hacer Si Mi viejo Me cuenta Que en la década Del 50 Se veían Permanentemente Esos cartelitos Que vos decís Cerrados Por Agio Y especulación Y se creó El IAPI Además Se creó El IAPI Donde para vender La cosecha Se la tenías Que vender Al Estado Y el que exportaba Era el Estado Para evitar Que unos poquitos Se escondan Millones de toneladas Debajo De los ciro bolsa Presionando El gobierno Si no me subís El precio Del dólar Estos granos Se quedan acá Y entonces El Estado Se queda Sin los dólares Que necesita Por supuesto Por supuesto Que necesitaríamos Como bien vos decís El Instituto Argentino Promoción del Intercambio En versión Del siglo XXI Y con respecto A lo que vos decías De Agio y especulación Para evitar Que los Grandes formadores De precios Generen Un Un salto En sus precios ¿No? Por eso decíamos Cuando hay inflación Siempre están los que se favorecen ¿No? Bueno Para evitar Que los grandes formadores De precios Se beneficien Con A través Del abuso De su posición dominante Sería muy importante Claro Que volvamos a tener Un Estado fuerte De manera tal Que Temos Estos abusos De posición dominante De unos pocos En contra Del conjunto del pueblo Muchísimas gracias Julián La verdad Clarísimo Fuerte abrazo Hasta el Juan Domingo Que viene Abrazo Muchas gracias Abrazo para todos La mañana Del domingo Con Martín García Al amigo Todo Todo Al enemigo Es mi justicia Porque en esto No se puede tener dualidad No se puede ter El dulce ¡Cableto no! No se puede tenerlo Solo T T T Gracias por ver el video.